¡Bien, Uli! ¡Cantía, Uli! ¡Cantía! ¡Cantía! ¡Vamos a ver, Uli! ¡Bien, Uli! ¡Bien, Uli! ¡Bien, Uli! Vamos a ganarlo, dale. Bien, bien, Dani, bien. Bien, Luli, bien. Vamos a ganarlo, dale. Bien, Dani. 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 ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Es una más, eh! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! Bien, Dani, vamos ahora. Gracias.